Resumen y breves noticias sobre Google y las redes sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp y LinkedIn. Google implementa una nueva actualización del algoritmo llamada Core Update que busca mejorar la calidad de los resultados de búsqueda y reducir el correo basura. La actualización podría tardar hasta un mes en completarse. Comienza a considerar como spam la compra de dominios caducados para mejorar el posicionamiento web con contenido de baja calidad. La versión 2.6 de Google Ads Editor incluye ocho nuevas funciones para facilitar la creación de anuncios y mejorar el análisis del rendimiento. Meta, es decir, Facebook, Instagram y WhatsApp, tienen nuevas reglas en Europa que regulan el protocolo de encriptación en WhatsApp y Messenger. LinkedIn ha llevado a cabo cambios en su algoritmo para priorizar el contenido de alta calidad. La plataforma también ha introducido la función Publicaciones sugeridas, que muestra contenido relevante a los usuarios sin importar la fecha de publicación. TikTok Shop está buscando expandirse utilizando Google Shopping para anunciarse y potenciar su comercio electrónico. Instagram amplía su mercado de creadores a siete países más. La plataforma utiliza recomendaciones basadas en aprendizaje automático para facilitar las colaboraciones entre marcas y creadores. Gracias por escucharnos. José Vergés, experto en marketing digital y creación de contenidos para posicionar su web o su negocio.